Un saludo a todos en el estudio. Efectivamente nos encontramos en Cienfuegos, una provincia que con toda justicia ha sido bautizada como la Perla del Sur, por sus bellezas naturales, arquitectónicas y del pueblo que la habita. Proezas cotidianas en las esferas económicas, productivas, de los servicios, hicieron a este territorio merecedor de la sede de las actividades centrales por el 26 de julio. En esta fecha, de un profundo simbolismo para todos los cubanos, se cumplen 69 años de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad granmense de Bayamo. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes liderados por Fidel decide tomar ambas fortalezas para poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Aunque la gesta fracasó, abrió una nueva etapa de combate contra la oligarquía y el imperialismo y destacó la acción armada como medio principal de lucha. La nueva dirección revolucionaria surgida no descansaría hasta lograr la plena independencia de los Estados Unidos y buscar una solución a los graves problemas de la entonces república neocolonial. Desde entonces, 26 de julio es para los cubanos, sinónimo de rebeldía, amor patrio y una fecha de celebración popular. Así lo hemos visto en Cienfuegos, desde que arribamos a la ciudad capital. Alegría, música y diversión, pero también compromiso, evocaciones y elevado orgullo nacional siente los cienfegueros, quienes vivirán intensamente los días desde el 25 hasta el 29 de julio. Distinguen entre las actividades la reapertura del Teatro Tomás Terry para esta noche del 25 de julio, tras varios años de reparación capital, la puesta en marcha de obras de beneficio social y la celebración del acto central por el aniversario 69 del efemérides moncadista. Por supuesto, nosotros les estaremos informando de todas esas actividades en próximos espacios de Cuba Visión Internacional. Desde Cienfuegos reportamos Germán Biamontes, Michelle Vega y Valia Marquinezán para este espacio informativo.